Y así es como bendecimos desde ya 15 de marzo Aquí con la comunidad de Nueva Victoria Saludamos también a los hermanos y amigos Allá en la Unión Americana Y así es como bendecimos Ay, señor Es una bendición poder servirte, papá En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas hay Yo me voy a preparar Tú te vas a preparar Para ir con mi Jesús Yo me voy a preparar Tú te vas a preparar Para ir con mi Jesús En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas hay En la casa de mi padre En la casa de mi padre Muchas moradas hay Yo le digo Yo le digo a mis amigos Yo le digo a mis amigos El Señor El Señor te puede sanar El Señor te puede sanar Yo le digo a mis amigos Él es una casa de mi padre Yo le digo a mis amigos Yo me voy a preparar, tú te vas a preparar Para ir conmigo, Jesús Y es el instrumento que nos identifica como guatemaltecos La marimba Oye, que bonito suena La marimba Oye, mi hermano Vaya, vaya, vaya Apocalipsis 21 En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Con banderas y arrojados En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta En el cielo se oye Lo que en la tierra se canta Lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor Con banderas y arrojados Con mucha alegría y gozó Con mucha alegría y gozó Así, 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 así se alabó Con mucha alegría y gozó Con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón Así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón Con mucha alegría y gozón, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón Así se alaba Dios Avivamiento ayer en mí Avivamiento ayer en mí Porque Jesús está aquí Avivamiento ayer en mí Avivamiento ayer en mí Avivamiento ayer en mí Porque Jesús está aquí Avivamiento ayer en mí Por eso canto con tu alma Para la honra, la gloria del Señor Por eso canto con tu velar Para la honra, la gloria del Señor Tu nombre vine a bendecir Mi es de la gozo, mi es de la vida Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Mi es de la vida, mi es de la gozo Tu nombre vine a bendecir Mi es de la vida, mi es de la gozo Tu nombre vine a bendecir 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 Voy a echarme lo que es amor Y alegría poder saludarlos en esta hermosa hora de la tarde La verdad pues nos encontramos muy felices y agradecidos con nuestro Creador Por permitirnos en esta preciosa hora de la tarde poder darle honra y gloria Al Rey de Reyes y Señor de los Señores Y así mismo también a Jesús sacramentado que está siempre con nosotros Así que nosotros seguimos bendiciendo al Señor También queremos dar la bienvenida especialmente a la Junta Directiva del Consejo Parroquial Que ya también está arribando a este lugar Saludos especial a todos los hermanos Así que vamos a bendecir el Santo Nombre de Jesucristo En esta hermosa hora de la tarde Así que vamos gozándonos en la presencia del Señor Así que para complacer a la comunidad de Nueva Victoria Esto dice así Venga Maestro que suene bonito para el Señor Señor, 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 eso es para ti Así de como nos gustamos con todo el corazón ¡Ajá! 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 Jesús las mansiones los pudo preparar Yo ahí quiero ir y tú De perderle sus puertas y un mar de cristal Yo ahí quiero ir y tú Yo ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y yo ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir y yo ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú Señor Jesús Muchas gracias por esa promesa especial para tu pueblo Hay una hermosa ciudad Donde estaremos gozando En la presencia de Jesús ¡Vamos! 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 Me dicen que hay, no venga a su�� Ahí quiero ir y tú Ahí la tristeza no puede llegar Ahí quiero ir Ahí los que moran jamás morirán Ahí quiero ir En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir Ahí quiero ir Yo ahí quiero ir Ahí quiero ir Tú Ahí quiero ir Yo ahí quiero ir Ahí quiero ir Así es como te alabamos Señor Y te bendecimos con todo el corazón Y te bendecimos con todo el corazón Así que bendiciones A los hermanos que ya se encuentran también Especialmente Acompañando también A la comunidad de Nueva Victoria Así que agradecido con nuestro Creador Todopoderoso Por haber bendecido también la vida De cada uno de mis hermanos también Así que bendiciones y salud especiales Para cada uno de ellos Así que el Señor los bendiga Así que bienvenidos A esta fiesta espiritual Así que vamos a seguir bendiciendo Al Santo Nombre del Señor Así que a cada uno de los que integramos Apocalipsis 21 y Sumarín Morquesta Queremos saludar a todos Visualicen también a través de la grande De Sololá Así que bendiciones A todo el staff Hasta donde llegue la potencia Así que en diferentes partes del mundo ¿Va que sí hermana? Así que bendiciones Así que con esto saludamos también A los hermanos que se encuentran En la Unión Americana Y para comprocer a la comunidad Dice así Oye Esto es Apocalipsis Y Sumarín Morquesta Oye Así es como lo gozamos En Toditita en Guatemala Mi hermano El gozo del Señor Siempre Música 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 Ay señor, señor Es el sentimiento Los que esperan En Jesús Como las águilas Sus alas Levantarán Música Caminarán Y no se cansarán Y no se cansarán Y correrán No se fatigarán Música Los que esperan En Jesús Música Como las águilas Como las águilas Sus alas Levantarán Música Caminarán Y no se cansarán Música Y correrán Y correrán Y no se fatigarán Música Nueva vida Tendrán Nueva vida Tendrán Música Los que esperan En Jesús En Jesús Música Música Nueva vida Tendrán Nueva vida Música Música Saludamos a los hermanos Como los que se encuentran por allá En la Unión Americana Que el Señor los bendiga Por poder Patrocinar también esta fiesta espiritual Y por eso nos gozamos Ja ja Música 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 Así que en esta hermosa tarde Así que cada uno de los que integramos Apocalipsis Queremos agradecer desde ya Especialmente la colaboración Por patrocinar Especialmente de poder estar acá con ustedes A la familia Zapetasis Que se encuentran trabajando Dice en Nueva York Así que allá donde están los rascacielos Que el Señor los bendiga Saludos especiales Así que saludos hermanos Muchas gracias Yo sé que por ese esfuerzo que ustedes hacen Por allá en los Estados Unidos Así que bendiciones Así que los hermanos quieren escuchar La vid verdadera Por supuesto mis hermanos Nosotros hemos venido para poder cantarle Al Rey de Reyes y también saludarlos A través de los temas especiales Al estilo de Apocalipsis Y su marimba orquesta Así que este precioso tema va Para los hermanos que se encuentran Allá en Nueva York La familia Zapetasis Así que saludos para todos ellos Y esto dice así La vid verdadera Al estilo de Apocalipsis Y su marimba orquesta Así que viene y que suena bonito Venga Esto dice así Saludos mi hermano Yo soy la vid verdadera Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Yo soy el alfa y la amiga Principio, ven y ser señor Yo soy el alfa y la amiga Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Porque él me ha dado vida Y todo le debo a él Es por eso Yo le canto a él Yo lo adoro Con el corazón Es por eso Yo le canto a él Yo lo adoro Con el corazón Mi Dios Yo te amo Y es por eso Yo no me canso de cantar Oye, oye, oye Es tu orquesta el que suena Apocalipsis 21 Y es tu orquesta el que suena Oye Es por eso yo le canto, yo lo adoro con el corazón Es por eso yo le canto a él, yo lo adoro con el corazón Mi Dios, yo te amo Te canto a mí Mi Dios, yo te amo Y es por eso no me canso de cantar Y si me lo digas no te amo ¡Vamos! Por eso yo le canto a Cristo con todo mi corazón Le canto con todo el alma, le dedico esta canción Por eso le canto a Cristo con todo mi corazón Le canto con todo el alma, le dedico esta canción Y es tu orquesta Apocalipsis de los hermanos Ramas Muy bien y así que nos solicitan también un canto a nuestra Madre Santísima Y por supuesto que le vamos a cantar Así que este tema muy bonito propiamente de Apocalipsis 21 y su marina orquesta De los hermanos Ramos Nuestro fundador también Que ya se encuentra gozando allá en la presencia de nuestro Rey Todopoderoso Que es Domingo Ramos Así que con mucho cariño para todos y para todas Especialmente los que nos visualizan a través de la grande de Sololá Así que bendiciones Tú que te encuentras en casita Que te encuentras laborando también en tu trabajo Así que el Señor te bendiga Te saludamos con todo el corazón Que el Señor nos regala Así que viene y suena bonito Dice así Hoy te cantamos Virgen María Hoy te cantamos con gran amor Agradecemos tu intercesión Todos los días por mi deseo Hoy pedimos tu bendición Para no caer en la tentación Y derrama tu bendición Sobre mi bello solo la Madre Santa Es la Virgen María Madre Santa Es la Virgen María Madre Santa Es la Virgen María Madre Santa Es la Madre de Dios Música Hoy te cantamos Agradecemos tu gran amor Agradecemos tu intercesión Todos los días por mi deseo Todos los días por mi deseo Hoy pedimos tu bendición Para no caer en la tentación Para no caer en la tentación Para no caer en la tentación Y derrama tu bendición Sobre mi bello solo la Madre Santa Es la Virgen María Madre Santa Es la Virgen María Madre Santa Es la Virgen María Madre Santa Es la Madre de Dios Música Música Vaya, vaya, vaya Oye como suena Apocalipsis Música Y el sexo fue Para Cristo Oye pero que bonito Con centro Madre Santa Es la Virgen María 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 Es la Madre de Dios Música Así que saludos y bienvenidos A todos los que ya se encuentran Por acá con nosotros A decir que Nos vamos a ir preparando Entonces Ya porque según nos informa Que a las 7 en punto Se va a dar inicio A esta fiesta espiritual Que por supuesto Nosotros con todo el corazón Así que ya hemos Aperturado esta fiesta espiritual Y muchas gracias también Así que Volvemos en breve momento Amén 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 Gracias. 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 de semillas pues acción de gracias acción de gracias por las cosechas pues acción de gracias pues acción de gracias por los hermanos 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 también Apocalipsis 21 también reconectado también reconectado también reconectado también reconectado pues compartir diferentes actividades pues 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 Conectados. En el lugar de producciones, la grande de Zololá, hasta Estados Unidos, hasta en diferentes países. En el lugar de producciones, en diferentes países. En el lugar de producciones, en diferentes países. Saludos, Fabiola Cis, Fabiola Cis, ya en sintonía. Delmi, Pablo Canil, también y Conectado. Brian Chimil, saludos cordiales. Saludos, Fabiola Cis. También, pues, Conectado. Si no me equivoco, Estados Unidos. Y Conectado. Elena Cis, bendiciones, hermanos. Pues, Dios, bendecir. Pues, Dios, actividad. En el nombre de la Madre, la Virgen María. De la Virgen María. Pues, Cuyacoc, también, bendición. Cuyacoc, malteo. Cuyacocle, también, Conectada. Cuyacocle, saludos. Con tierra, Cachalal, hermanos. Cuyacocle, pues, tener espacio. Cuyacocle, saludos, papá, Miguel Cis, Calel. Are, don Miguel, su cuyo, don Miguel. Pues, are, cuyacocle, saludos. Pues, are, va, diciendo, col, Alex Cis. Pues, ctacocle, cuyacocle, saludos. Re, diciendo, papá, Miguel Cis, Calel. Are, Alex Cis. Pues, que el cocle, crea, tícala, Estados Unidos. Martíos, pues, Chattomnik, también. Pasareo a Dios, cuyacocle, sinuqa, perichawí. Que tú, ancocle, bendecir de diferente manera, ¿verdad? Pacheco, y cocle, dijo, tícala. Si querés ser bendecido, tienes que ser calla, cocle, ofrenda. Calla, cocle, primis, ya, chuchu, barici, Dios. ¿Verdad? Y si, at, pues, a cheque, cocle, caba, tajat, bendecido. Pues, pacheco, y cocle, calla, cocle, ofrenda, ¿verdad? Maltíos, cocle, chocle, kilcocle. Y ash, kemach, cocle, ubanic, reconectar, riquip. Maltíos, chuey, en sintonía, pues, de nuestra transmisión internacional. Producción Isla Grande de Solola. Pues, urtel, coche, el apocalipsis 21. Y, pit, na'k, li, cocle, a la panahatchel. Arichanim, riquip, pues, kemach, elik, ta'k, kantikos. Richweak, tamien, ujretal, na'orar. Cochchakok, richiwee, chanim. Pues, chtakok, ali, de Fabiola Cis. Maltíos, Fabiola, pues, kajatat, berri, coch, richanim. Maltíos, pues, achmom, cocle, sinatiempo. Cochchakok, di Elena Cis. Fernanda Zapeta. David Kalel Cis. Alex Cis. Roxana Gabriela Zapeta. De Brian Chimil, tamien, pues, ta'k, i, coch, re, conectado. Pues, kil, coch, re, se, tra, misión. Maltíos, cochchakok, richiwee, verdad. Que todo sea bendición. Chihwee, ishkala, pues. Y, la, ishkakok, chamu, ari, sinichak. Pach, que lugar, kishirek, te, coch. Todo sea bendición para cada uno de ustedes. Cochchakok, ari, chihwee, chanim. Que, jena, verdad. Pues, adeo, ari, Hélder, Tomas, te, kum, sakuk. Uy, coch, ya, coch, los saludo. De Manuela, Kale, 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 y María, Kale, Kale. Pach, que, a coch, los saludo. De Manuela, Kale, 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 María, Kale, Kale. Tal vez, que, ari, te, coch, orar. Pues, que, ari, chortsel, coch. Y, Pedro, Kale, también. Saludos cordiales, Pedro, Kale. Sucu, i, chukakak, cochakok, chihwee. Maltíos, chihwee, ¿verdad? Meshkakokcha, en sintonía. Maltíos, chihwee, kittakla, cochri, ta'k, el comentario, y, chanim. Pues, ta'k, le, ¿verdad? Ya, pues, ari, chukip, también, rechachelal. Pues, ya, chanim, pues, y, chanin, pues, chanin, pues, y, chanin, coch, chujache, krisena. Pues, ricarlos, ramiro, zapeta, también. Suankok, conectar, y, chanim. Kui, kok, lichke. Saludos, buena transmisión. Kishin, wil, kok, licheri. María del Carmen. Maltíos, chihwee, warej, maría del Carmen. Ta'k, ok, le, poes, si, kakok, en sintonía. Kok, kil, kok, pues, areuari, carlos, ramiro, zapeta, malteox, pues, chawai. At, carlos, pues, kajawil, kokri, chanim, también. Chinako, kri, compartire, sak, tramisión. Por, kiri, kuona, kokri, segir. Och, kok, genako, koral, chanim, richuek. Kep, kokri, sik, ih, resak, chak, xia, kok. Chamuari, sik, ih, rik, malteoxi, chewarek, patrocinadores. Kerekti, kokala, estados unidos. Malteoxi, pues, chewarek. Lucía Cisapeta, Miguel Cisapeta, kerekti, kala, Nueva York. Malteoxi, chewarek, patrocinio. Siakok, richuek, chanim. Pues, areuari, kikokri, malteoxi, verash, siakok, arisak, kekok, kri, sak, chak. Y, pacheka, kikokri, pues, ojk, korekti, kok, koral, chanim. Malteoxi, pues, areuari, krioz, kuyakok, mas, ribendisyon. Niqpari, siakok, richu, kri, kri, chanim. Pues, el saludo especial, kutsi, liwuch. Kutsi, 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 también, pues, los hermanos, verdad, encargados, organizadores. Que tan, verdad, kankok, con actividad, kawari. Pues, tiene que ser kakok, de acuerdo. Siakok, ritiempo, siakok, lajoni, runión. Pasup, siakok, berarich, siakok, organizari, huib. Entonces, vamos a ver el video. Gracias. Fiesta espiritual de San Andrés, Semetabá. Unos minutos. Gran noche de vigilia. Adoración a Dios. Saludos para los hermanos de Nueva Victoria. Sí, presente, Nueva Victoria. Tomás Aganel, los hermanos de Nueva Victoria. Andy, saludos, hermana, bendiciones. Ahí al hermano, 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 sin a tiempo. Ojalá todo sea de bendición para cada uno de ustedes. Reconectado, reconectado, a través de producciones la grande de Zololá. Malti, hermano, reconectado. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Nueva Victoria. Gracias. 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 Apocalipsis 21. Gracias. 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 casa del señor donde nos unimos como familia nos unimos acá pues muy bien así que perfecto muy bien muchas gracias hermano así que vamos con dos alabanza dicen los hermanos por acá y entonces en esta preciosa hora entonces le vamos a cantar al señor en esta preciosa hora también entonces vamos a cantar un tema muy bonito la biblia a mí me dice este tema muy bonito porque recordemos que la sagrada escritura nos enseña y también hay una promesa para cada uno de nosotros en la cual nos dice en la la biblia a mí me dice que yo tengo un galardón y por eso yo trabajo en la viña del señor así que es un tema propiamente de apocalipsis 21 y su marina orquesta así que también aquí estamos para poder cantarle al rey de reyes y señor de los señores así también saludamos a los hermanos especialmente radicados allá en Nueva York la familia zapetasis que se encuentran allá elaborando en Nueva York específicamente así que saludos especiales para todos allá los paisanos radicados en la unión americana así que vamos esto que dice así y luego pues les vamos a dejar el espacio a la junta directiva en esta preciosa hora de la noche así que sean bienvenidos y bienvenidas a la casa del señor así que siéntense en familia y seguimos con esto que dice así la biblia a mí me dice que yo tengo un galardón por eso yo trabajo en la viña del señor yo no sé cantar yo no sé orar yo no sé predicar pero solo con mi cristo si lo puedo hacer yo no sé cantar yo no sé cantar yo no sé orar yo no sé orar yo no sé predicar pero solo con mi cristo si lo puedo hacer la biblia a mí me dice que yo tengo un galardón por eso yo trabajo en la viña del señor yo no sé cantar yo no sé cantar yo no sé cantar yo no sé cantar yo no sé orar yo no sé predicar pero solo con mi cristo si lo puedo hacer recuerda 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 que la biblia y yo tiene una promesa para ti y para mí yo no sé cantar yo no sé cantar yo no sé orar yo no sé predicar yo no sé cantar yo no sé mediría por solo con mi cristo si lo puedo hacer Pero solo con mi Cristo si lo puedo hacer Yo no sé cantar, yo no sé orar, yo no sé predicar Pero solo con mi Cristo si lo puedo hacer La Biblia a mí me dice que yo tengo un galardón Por eso yo trabajo con la vida del Señor La Biblia a mí me dice que yo tengo un galardón Por eso yo trabajo con la vida del Señor Yo no sé cantar, yo no sé orar, yo no sé predicar Pero solo con mi Cristo si lo puedo hacer Yo no sé cantar, yo no sé orar, yo no sé predicar Pero solo con mi Cristo si lo puedo hacer Y oye hermanos, así es como la famos Apocalipsis 21 21, 21 ¡No sé orar, yo no sé predicar Y oye hermanos, así es como la famos Apocalipsis 21 Así que en esta preciosa hora de la noche ¿Cuántos creen que el Señor está en medio de nosotros? Que digan amén, amén El Señor está en medio de nosotros Y por eso también le cantamos Es un canto muy bonito Está aquí, está en medio de nuestro corazón Y es por eso que esta familia de Nueva Victoria Se encuentra de fiesta queridos hermanos ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Todos sabemos porque aquí está Jesús sacramentado En esta preciosa hora queridos hermanos en el Señor Y por eso es que le cantamos con mucho amor Con mucho cariño queridos hermanos, amén Vamos a ver ¿Dónde está el pueblo de Dios que dice amén? Ay Señor, un poquito más fuerte ¿Cuánto dicen amén? Falta un poquito va Es que ustedes no les dieron cena No les dieron cena, va que si hermanos No les han dado cena Vamos a pedir ahí los hermanos Verdad que también Vamos Así que Para que todos podamos bendecir al Señor En esta preciosa hora queridos hermanos Es un gozo poder complacer Y bendecir al Señor Aleluya Y por eso le cantamos Señor Estás aquí Aunque no te pueda ver Pues escondes tu gloria y majestad Tú, tú, estás aquí Estás aquí Se vestido solamente De amor Bajo la hoja Tu paz Con sencilla Te me vienes a entregar Que me lo pasas haciendo maravillas Corazón con corazón En profunda como tú Que es este templo En la santa En la santa Trinidad En esta noche Señor Te cantamos Porque tú estás En medio de tu pueblo Y todo el amor Y todo el amor Y toda la gloria Es para ti Estás aquí Estás aquí Aunque no te pueda ver Pues escondes Pues escondes tu gloria y majestad Tú, 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 tú Tú, tú, estás aquí Estás aquí Revestido solamente En medio de amor En la santa En la santa Trinidad Ven y cena conmigo Ven y mora en mi hogar Ven y nunca me dejes Hoy sin ti me moriría Me has herido con tu amor Ven y mora en mi interior Que de ti quiero convulgar Señor Que yo de ti quiero convulgar Señor Apocalipsis 21 Y su mar y morguez Gózelos Gózenlo, gózenlo Para el Señor ¡Con Santo! ¡Con Santo! Bienvenidos, nosotros estamos contentos, estamos acá en esta comunidad, estamos contentos por una acción de gracias, estamos agradeciendo a Dios de que sí, nosotros viendo que sí, años tras año estamos regalando nuestros alimentos, el Dios vivo para siempre, mis queridos hermanos. El Dios nos dio todo nuestro cosecho, nosotros estamos agradecidos con Dios, mis queridos hermanos. No sé si es así, estamos todos, estamos agradecidos. Entonces, mis queridos hermanos. Yo sé que hoy, como Nueva Victoria, nos quitan mis queridos hermanos. Pero, ojalá que tal vez con otras iglesias, con iglesias evangélicas, que buscan acompañar esta noche, pues bienvenidos hermanos. Yo sé que solamente la iglesia es diferente, pero Dios, solo uno, mis queridos hermanos. Entonces, ese es el incordial bienvenido. Entonces, este es el incordial bienvenido. Y este es el incordial bienvenido. Y este es el incordial bienvenido. Tal vez, si con los hermanos en la cocina, es posiblemente, cada posible. Gracias por ver el video. 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 Dios les bendiga, hermanos. Y también la grande Sololá, aplauso, mis amados hermanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué razón, querido Dios, es grande, es poderoso? ¿Por qué razón, querido Dios, es hermosa noche, que está contenta? ¿Y la palma de la señora, que está contenta? Gloria a Dios. Esa es la, ¿por qué razón, querido Dios? ¿Por qué razón, querido Dios? ¿Por qué razón, querido Dios, es hermosa noche, que está creciendo? ¿Por qué razón, querido Dios, es hermosa noche, que está contenta? ¿Por qué razón, querido Dios, es hermosa noche, que está en la casa, Gracias. Dios, 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 Dios. purísima, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga nosotros tu reina, hagas tu voluntad a la tierra como el cielo, danos hoy muchos panes que de ti, perdonamos que nos ofenden, no nos dejan de la notación, líbrenos del mal amén, Dios te sale María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita el Señor es contigo, bendita el Señor es contigo, bendita Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros, pecadora ahora en la hora más tu mordas, amén en el horario momento, es contigo hermano, Señor Padre o Celestial adiós, adiós adiós, adiós, adiós adiós, adiós, adiós adiós, adiós, adiós adiós, adiós adiós, adiós adiós, 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 ad El Señor es la que nos ayudó a llevar a este sitio sobre las almas. Que ajudo, Señor, que ajudo, que ajudo a Dios, que ajudo a Dios, que ajudo a Dios, pero que ayudo a Dios, que ayudo a Dios, Señor, te voy a dejar oraciones, y que a Dios, que miras que los oraciones, por lo que vendas a Dios, perdonemos. Señor, por lo que hablas a Dios, por lo que hablas, Señor, Dios mío. 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 Dios mí. Dios mí. Dios mío. 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 Manuel. Dios mío. 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 Dios mío.